hola que tal como estamos buenas tardes bueno pues hoy andamos aquí vamos a ir a comer primero primero vamos a ir a comer y lo recordamos suscribanse al canal denle like y compartan los vídeos hoy venimos también vamos a ir a comer y lo voy a enseñar tantito te acuerdas que luego les una vez les platicamos y les enseñamos que el campo a ver sabía cómo se llama finales de fútbol bueno pues ahorita hay una y van a ver la presión de mucha gente no hay mucha gente como otros días y te vamos les voy a enseñar en el campo de los tigres cuánta gente aquí en el campo de los tigres en santa rosa jaura y siempre me tantito que te queda travieso voy a voltear la cámara aquí y aquí voy a voltear la cámara para que ustedes vean miren hay un montón de gente bueno pero nosotros seguimos y nos vamos a ir a comer a ver si no nos cabemos aquí al canal le digo que saluden hola saluden 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 allá chicos saluden hola saluden ahí hay un balón donde vamos donde vamos vamos a comer bueno pues ahorita lo dejamos bueno pues vamos a comer a ver chicos que vamos a comer que les parece si le caemos a Mau si ya lo voy a estar a Mau y a su hermano su hermano si porque los dos no venden tacos de bistec y otros venden tacos de cabeza vamos a irles a presentar y enseñar los tacos bueno ahorita nos vemos ahorita les enseñamos espérame a ver así el que están viendo este video suscríbanse con máximo eso miren vamos a ir allá a los tacos vamos a ir a los taquitos a comer con Mau miren 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 Aquí andamos, aquí andamos con los pollos Los pollos, los pollitos Pobre bolote 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 vestimos zapatos Vamos a ver qué vamos a comer. Vamos a preparar dos de panza, dos de panza y uno de barbacoa, estamos aquí con el hermano de Mau, ya hemos venido aquí a grabar, una vez venimos aquí a grabar con ellos, y hoy venimos a grabar de nuevo para que ustedes vean el canal, y se suscriban, y vengan de todos modos, y vengan de todos modos, con nuestro amigo, hermano de Mau, así es que, hermano de Mau, recuerden que ahorita vamos a ir allá con Mau, vamos a comer unos ricos y suculentos tacos, yo me voy a comer esto, Bueno, pues ahora estábamos en la comedera, así que vamos a probarlos, ya llegamos con Mau, yo me vine a sentar a una de sus mesas, ahorita vamos a irle a grabar ahí lo que está haciendo, bien, entonces me voy a comer unos tacos, bueno, vamos a probar los tacos, una de hermano de Mau, son dos de panza y una de cabecita, que una de sus amigas, ya no te los dio, no, vamos a probar los tacos, vamos a probar primero, el, ah, eso, vamos a probarlos, vamos a probarlos, ¿De qué es tu taquito hijo? Sí, yo quiero uno ¿De sordito? ¿Sordito? No sé quién más te dio Yo no pedí pero si me lo trajeron me lo des Gracias mío Yo no te dio en un consome Ah, gracias, gracias Pero quieres, no Yo sé quién más Bueno, pues Mira lo que nos estamos comiendo Y nada más Bueno, vamos a seguir probando Bueno, vamos a probarlos Muy bueno Muy rico A ellos Muy buenos Muy buenos Muy buenos ¿Qué tal están? Están muy sabrosísimos Diles que vengan a comérselos Vengan a comérselos Y les vengan aquí al mercado de Santa Rosa ¿Qué tal están los tacos? Hola ¿Qué tal están los tacos? ¿Qué tal están los tacos? ¿Más Mario? Hombre, hasta le cambia uno la cara ¿Verdad? Acá hay otra banquita que nos dijo Ya es que le mando lo que tiene hambre Bueno, pues yo sigo comiendo mi consome Y como pueden ver Usted puede venir aquí al jardín Aquí al mercado de Santa Rosa Y ahí va a encontrar al hermano de Mau Y detrás de mí Se encuentra Mau Se puede usted venir con él A comer vistecito Ahorita vamos a ir para allá con él a grabarlo Para que se le antoje Otra vez Otra vez lo vamos a volver a grabar Para que se le vuelva a antojar otra vez Bueno, ya estamos aquí con Mau Y venimos a pedir unos tacos Y yo me voy a comer dos de vistecito Ya teníamos rato que no veníamos Mau Sí, ¿verdad? Ah, ya nos vamos a ir a todos mis lados También, rato Y ya andamos, pero por allá De otros lados Estaban otras cosillas Pero bueno Vamos a probar unos tacos de viste ¿Cuál sale en el video, eh? Sí Sí ¿Sígues en el mismo horario, Mau? ¿Sígues en el mismo horario? ¿En el mismo horario los domingos? Sí, de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Los puros domingos, eh? ¿Los puros domingos? ¿Por el momento? Por el momento Muy bien ¿Qué tal están los tacos? ¿Qué están los tacos? ¿Están buenos? ¿Los están los tacos, Isaac? Isaac, a ver Bueno, si quieren venir a probar los tacos Puede venir aquí al mercado de Santa Rosa Jauregui Esta es la segunda vez que venimos Bueno, ya son varias Pero la segunda vez que venimos a filmar Venga Usted puede encontrar aquí de todo De todo Hoy no es una hermana ara Pero Están los muchachos que le ayudan Muy bien Bueno, ya son los tacos ¿Los parntimos? ¿Y qué son las agüitas? Borchata, jamaica y tamarindo Jamaica, que sabe limón como el del chavo Borchata Borchata, jamaica Y tamarindo, bien fría, bien rica Gracias Bueno, pues vengan a echarle unos tacos y unas agüitas Venga, los tacos colmados Bueno, pues llegaron mis tacos, ahora estos tacos son de Mau Y son dos taquitos de bistecito con cebolla Pues lo vamos a poner, tantita salsita Ay, ay, ay Y limón Gracias, chicos, gracias Ya tengo un nuevo ayudante Tengo un limoncito Pues vamos a probarlos Vamos a probarlos Muchas gracias a Mar, la hija de la hermana Ara Que me vio y me bendijo con esta frutita Que Dios se los multiplique al mil por uno Muchas gracias En el puesto de Tiangui, de la hermana Ara Ha regalado una frutita Que Dios se los multiplique al mil por uno Gracias Gracias Bueno, pues yo voy a comer unos tacos de bistec Déjenlo, pruebo Pero Sua besita, eh Sua besita, sua besita Ya me llené ¿Dime yo? Sí Sí, en la mañana vi que suyo Muy bueno Ay atrás de cámara tenemos a Mario Que más de chiquito Que nos está ayudando Ay, no no Ay, no, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Perdón. No lo tengo. No te lo llegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues muchas gracias, eh, para despedirnos, gracias, y entonces, todos los domingos, todos los domingos, de 8 a 4, 4 y media, ok, vale, vale, entonces, muchas gracias, eh, nos estamos viendo, hasta luego, gracias, que Dios los bendiga, hasta luego, chao, nos estamos viendo, gracias, nos vemos para la próxima, nos vemos en la próxima, gracias, 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 ayúdame, ayúdame, dale la bolsa, Ah, ya se que voy a hacer, no, ya que es que no me acomode con este, y que si quiero, demé de este, venido a comprar quesito, chuletita, también va, chuletita, ¿Queso qué? ¿Queso qué? Cortija Aparte de aquí, en otro lado, ¿los pueden localizar? Todas las semanas estamos buscando el mercado ¿Ah, son ustedes? Sí, con razón ¿Pero están de aquel lado de allá? Sí, ahí en la entrada, en frente de la... Ok ¿De qué dos amigos están? Las manzanas Ok amigos, muchas gracias Hasta luego, buenas noches que son para un canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Habiste la bolsa de los cumbres? ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? No, 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 no. Ya no, Dios. Ay, bueno, para chules. No lo reconoce. 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 Gracias. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias.